Tú no dijiste que la muerte no es el final del camino Que aunque morimos no somos tarde de un ciego destino Tú nos hiciste, tú y yo somos, nuestro destino es vivir Siendo felices contigo, sin padecer ni morir Siendo felices contigo, sin padecer ni morir Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido Cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza En tu palabra confiamos con la certeza que tú Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto la vida, ya le has llevado a la luz Cuando Señor resucitaste, todos vencimos contigo Nos regalaste la vida, como en Betania al amigo Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor Porque muriendo vivimos vida más clara y mejor Porque muriendo vivimos vida más clara y mejor Tú no dijiste que la muerte no es el final del camino Que aunque morimos no somos carne de un ciego destino Que aunque morimos no somos carne de un ciego destino